El miércoles, miércoles, miércoles que tuvimos a Maríbal Martínez, que fue un exitazo porque tuvimos lleno, lleno, lleno muchísima gente. Y ayer también tuvimos muy padre porque tuvimos a un muchacho, un joven cantante, Rubén, cantante de ópera. Y yo pensé que a lo mejor a la gente le iba como que medio aburrir o no se van a quedar. Y no, la gente se quedó y se quedó y se quedó y están bien. En cuanto a la Feria del Libro, pues aquí los estantes, los editoriales que están aquí están vendiendo bastante bien. Están muy contentos porque se está viendo. Ayer tuvimos lo que fue jueves y hoy viernes tenemos, vamos a tener sobre el Planetario, pero los experimentos. Entonces el Planetario ha jalado muchísima gente, es un domo que le caben 100 niños y los niños se van contentos, fascinados. Entonces tuvimos al abuelo Cuentacuentos, que vino de Hermosillo también, estuvo fabuloso también, porque los niños se prendían. Hubo muchas escuelas que estuvimos mandando ciertos camiones nada más, donde no cabía por supuesto toda la escuela, pero decían, no la hace. Y ellos se los traían en carros particulares y todo porque querían estar aquí. Pero ha ido evolucionando muy bien toda la Feria del Libro. ¿La calificarían como exitosa? Sí, fíjate que sí. A pesar de ciertos inconvenientes que ha habido, pero muy bien, muy muy bien.